Llevo durmiendo 45 años de mi vida en ese lado. De pronto me ha apetecido tener nuevas sensaciones en la cama. Y como tú no me las das, me he dicho a mí misma, paca, hoy toca cambio. Y aquí estoy. Este es el buzón de voz de Gonzalo. En este momento está cabreado o fuera de cobertura. Bueno, ¿y yo qué culpa tengo que tú seas casi huérfano? Casi huérfano no. Lo que pasa es que en mi familia somos todos normales, no somos una panda de gorrones. ¿Qué estás llamando gorrones a mis familiares? Si hubo primos que no conocía ni tú ni nadie. Bueno, porque tengo una familia muy prolífica. ¿No ves que la luz eléctrica no llegó al pueblo a estar 78? Venga, vete a tu lado que me estoy empezando a calentar, ¿eh? Antes tenías frío y ahora calor. Te está durando la menopausia más que a mí. Si quieres que te pongan con atención al cornudo, pulsa 2. Si quieres dejar un mensaje, pulsa asterisco y que él te conteste cuando le salga de los pelendenjes. Si hoy en día no es ningún descrédito estar sin trabajo. Pues claro que no. Bueno, a lo mejor el descrédito es tardar tanto tiempo en encontrar otro. Ya tuviste que darme la patadita en el cielo la boca. Rubén, por favor, estate quieto y déjame que no vivimos solos. ¿Ya se te ha metido el cabrón ese ahí? Gonzalo, soy Gemma. Cuando escuches este mensaje, llámame A y cambia esa chorrada de mensaje que es larguísimo. Gemma, Gemma, que soy yo. Cada día me parezco más apata. Será contagioso. Me refiero a que ahora que ya sabemos que nos queremos con locura y que queremos estar hasta que la muerte nos separe juntos... ¿Ah, eso es lo que queremos? Joder, yo no me había dado cuenta. Alguien ha entrado en casa. Tranquila, que si buscan algo de valor a ti ni te tocan. He oído pasos de pantuflas. Gonzalo, concéntrate o si no esto en vez de un coitos interruptus va a ser uno tartamudus. Tranquilízate, amor mío. No vamos a hacer un dramita de todo esto, ¿verdad que no? Si somos de la segunda generación de la posguerra. Y eso se nota, vida mía, sobre todo en los hombres. Oye, que te recuerdo que yo soy muy macho, ¿eh? Lo que pasa que una mala tarde la tiene cualquiera. Ajá, os pillé. ¿Ves cómo eres? ¿Yo por qué? Ya te he oído. ¡Gema! ¡Abre la puerta! ¡Sé que estás ahí! ¿Será cabrón? Este me ha perdido el respeto. Pero este no vuelve a dormir en este lado como yo me llamo Paca. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Oé, oé, 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 oé! ¡Oé, oé! Y eres tú, y eres tú, la chica con la que flipe. Y eres tú, y eres tú, y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado, ya me supo convencer. Esos ojos azules, lentillas de palo, una ilusión, un boquita piñón. Me supo a la razón La rubia imperfecta de mi corazón La rubia imperfecta de mi corazón Eres tú, eres tú la chica con la que soñé Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Y a la que siempre besé Eres tú, eres tú la chica con la que flipé Eres tú, eres tú y esta bello que soy No eres tú, no eres tú la chica con la que soñé No eres tú, no eres tú, no eres tú Y a la que siempre borriquera Eres tú, no eres tú, la chica con la noche ¡Eres tú, no eres tú! Emma, ¿puedo? Soy yo. Pasa. ¿Qué pasa? ¿Quieres que salga? ¿Necesitas el servicio? ¿Eh? ¿Qué? Ah, no, no, gracias, estoy bien. Pero cambia esa cara, amor. Si es que no puedo. Seguimos con lo mismo. Estoy en estado de shock. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no pasa nada? No te ha pasado a ti. A mí, por supuesto que sí. Y a mí también, pero lo que quiero decirte es que no le des importancia, que hay cosas peores. ¿Peores que esto? ¿En una pareja? Sí, mucho peores. Además, a mí me da igual, si tampoco tenía muchas ganas, la verdad. Pero yo sí, por eso no lo entiendo, si es que es la primera vez. Ay, por eso mismo, pelillos a la mar. ¿Que no has podido? Pues no has podido. Oye, que tampoco es una obligación. Será estrés, verás como mañana nos reímos de todo. Y una mierda, yo no tengo ningún estrés. Y a mí esto no me hace ni puta gracia, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Oye, que yo también podría mosquearme. ¿Tú por qué? Pues no sé, dándome por pensar que ya no te gusto, por ejemplo. ¿Qué dices? Pero con locura. O que has tenido otra relación y ya no das parados. Como sigas por ese camino, me tiro por la ventana. Ay, pues no dramatices y tomémoslo como una novedad en nuestra relación. Es que no es una novedad, es un gatillazo. ¿Y qué? A todos los hombres les pasa. ¿Y tú cómo lo sabes? Pues primero porque se sabe. Se sabe, así en abstracto. Sí, además cuando te conocí ya había tenido otras relaciones. ¿Relaciones? ¿Qué tipo de relaciones? Pues relaciones, anda que la pregunta. ¿Con sexo o sin sexo? Gonzalo, no profundices en el tema que luego te emparanoias y eso nunca trae buenas consecuencias. Te he hecho una pregunta. ¿Con sexo y sin sexo? ¿Cuántas? Porque no tienes 40 años y llevas tres conmigo. No creo que fueras una lanzada desde la universidad. He sido simplemente libre y deja ya el tema que no quiero que vaya más. No, no lo voy a dejar porque has empezado tú, como si fueras una experta en tíos. Hablábamos de tu gatillazo, no de mis tíos. Ay, y ahora me quieres hundir en la miseria. Para nada, llevo toda la noche diciéndote que no te preocupes, que es normal. ¡Ah, claro! Habló la doctora Amor, que se ha acostado con el cuerpo de bomberos y la legión extranjera. Y sabe exactamente cuáles son los grados de gatillazo, ¿no? ¿Cada cuánto son? ¿Uno cada tres años? ¿Dos cada cinco? ¿Tres cada siete? ¿Es progresivo? ¿Es contagioso? ¿Puede llegar a ser crónico? Eres un imbécil que ha tenido su primer gatillazo y punto. Suegra, fumamos la pipa de la paz. ¿Ves cómo eres gilipollas? ¿Cuándo me has visto tú a mí fumar? Es un decir. Es un decir gilipolleces. Es que soy muy aprensivo y todavía no me ha quedado claro si es que estás totalmente zumbado o me quería gastar una broma. Fíate de la virgen y no corras. Ni me fío de ti ni eres virgen. ¿A qué vienes achorrada? Quiero a mi hija. Necesito vuestra habitación y tú me caes como el culo. Aclárame eso. Si todavía no lo pillas, es que eres más memo de lo que pensaba. ¿Quieres deshacerte de mí? No. Solo perderte de vista. Matándome de un susto. Me da igual cómo estires la pata, con tal de que la diñes. Pues mira, fíjate. Que esto es lo único que vas a ver. Que tengo el corazón a prueba de suegras. ¿Y el estómago? ¿Qué le pasa a mi estómago? Que lo llenas de gorra. Mira, te quiero por lo dulce y lo femenina que eres. Señor, cuando acojas en tu seno al compañero Benito, dile al papa y recuérdale que le haga santo, virgen y mártir. He pringado, de virgen nada. Que a Benito le hice hombre yo. Lo que pasa que con el tiempo se ha deteriorado. Paca, ¿tú estás segura de que Paloma es hija tuya? Mía y muy mía. Doce meses la tuve en mi seno. Coño, doce meses, mira, como las mulas. No, cretino. Es que no me di cuenta de que estaba embarazada hasta el cuarto mes y luego perdí las cuentas. ¿Por qué me lo preguntas? No, por si Paloma muta a una especie de paca 2 para poder suicidarme antes. Tranquilo, que yo voy a evitarte ese esfuerzo. ¿Qué quieres decir? ¿No has notado un sabor raro en la comida? Pues sí, pero pensé que era lo de siempre, que no sabías cocinar. ¿Y aún así te lo zampabas? Supervivencia, suegra, supervivencia. Yo cocino de maravilla, pero al cambiar la sal por los polvos de las cucarachas, todavía no le he cogido el punto. Claro, coño, por eso se me quedaba la boca seca y tenía retortijones. ¡Eres una yernicida! Y tú un filipollas. ¿Sabes qué te digo? Que lo voy a escribir todo esto en un diario por si me pasa algo, para que sepan que has sido tú. ¡Y sigo vivo! De momento. ¿Qué pasa? ¿Que quieres dejar viuda a tu hija? Mejor le iría. Le quedaría tu pensión, que seguramente sería una mierda, pero por lo menos no tendría que aguantarte. Y estaría libre, que le sobran los tíos detrás. Sí, claro. El problema es cuando se pongan delante. ¿Qué quieres decir? Que sí, que hasta tiene club de fans y todo. ¿Insinúas que mi hija no tiene pretendientes? No, sí tiene montones. Lo que pasa es que están sedados y entubados. Tú lo has querido. ¿El qué? Le prometí a Paloma no decirte nada. ¿Sobre qué? Paloma, mi hija, tu desconsolada esposa. ¿Desconsolada por qué? Porque te pone los cuernos y le resulta muy incómodo. ¿De qué habla? Paloma tiene un amante. Sí, hombre. No lo hace conmigo, lo va a hacer con otro. Precisamente por eso, soplagaitas. No sabía que el ser cornudo hiciera tanta gracia. Mira, Paloma vive cansada y tú eres como una versión de esperpento de Lina Morgan. Pues tú diviértete lo que quieras, pero lleva meses viéndose con otro hombre. Sí, con uno no, con dos. Con el ginecólogo y con el dentista. Que la manosean y encima les paga. Mira que te tengo asco. Yo también te quiero mucho, suegra. Ándate con ojo, que te estaré esperando. Y yo vigilándote a ti. Me voy a casa de mi madre. A estas horas, ni de coña. ¿A ti qué más te da? Se creerá que hemos roto y eso la hará feliz. Total, ya no te sirvo para nada. ¿Quieres dejar ya esa monserga, cariño? Claro, para ti es muy fácil, como no te ha pasado. Te recuerdo que yo también he sufrido los daños colaterales. Lo siento, Gemma, de verdad. Es que no lo puedo entender. Ay, qué rollo ya. Venga, Gonzalo, olvídalo. No, Gemma. No pasa nada. Mi función como macho dominante y fecundante ha fallado. Ya no soy un hombre. No, eres un chimpancé. Lo quieres olvidar ya. ¿Sabes dónde terminan todas estas situaciones dramáticas? En un cataclismo global. En una cornamenta de Vitorino, por lo menos. Si no dejas el coñazo del gatillazo, es más que probable. ¿Lo ves? Pero no por el hecho, sino por la lata que me estás dando. Gemma, tú eres fogosa y muy apetecible. Y yo un eunuco. Te vas a buscar otro semental seguro. Ay, pero qué equivocados estáis los hombres. ¿En qué? Hay muchas formas de satisfacer a las mujeres sin necesidad del coito. Ya lo sé. Pero es que tampoco tengo dinero. ¿Qué pasa? Estoy desesperada ya. No doy una. Joder, al final lo ha conseguido. La asquerosa de mi suegra me ha desestabilizado. Ahora no sé qué me da más miedo. Si ella, en la película, o los guisos que me prepara. Si es que ya no sé a dónde mirar. Coño, padezco la niña del exorcista. Ahí vuelve a la carga. Se va a enterar la vieja llena quien ríe. El último ríe mejor. ¡Abandona este cuervo! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡Sal de aquí y abandonas la casa! ¡Solicía, socorro! ¡Que alguien me ayude! Coño, Benito, ¿qué haces aquí? Lo que me da la gana, chalao. Estoy en mi casa. Joder, yo a estas horas te creía haciendo manitas con paca. ¿Te ha chutado algún alucinógeno? Es que Paloma está de guardia y no tenía sueño. Claro, en vista de lo cual, has decidido sacarme a mí el diablo a botellazos, ¿no? ¡Que no, que creí que eras paca! Definitivamente tú estás pedo, ¿eh? Primero dices que estamos haciendo manitas y luego la confundes conmigo y pretendes exorcizarla. ¡Que me ha querido acuchillar disfrazada de Freddy Krueger! Bueno, ¿qué hago? ¿Llamo urgencias o te arreo un guantazo para que vuelvas en ti? Oye, si no me crees, mira en su ropa interior, a ver si encuentras ahí la careta. Sí, hombre, en esas profundidades me voy a meter yo. ¡Que tenemos una psicópata en casa! ¡No! Una no, dos, ella y tú. ¡Que me querías rebanar la yugular con una katana! ¿Qué dices, hombre? Sería con una navaja barbera, que es la que utiliza para afeitarse las piernas. ¿Sabes que no se echan mata cucarachas en la comida? ¡Ah, claro! Por eso hace tiempo que no la sentía yo salir por ninguna parte. Pero bueno, bueno, ¿quieres dejar de decir tonterías, coño? Que me ha sentenciado, que me lo ha jurado. ¡Va, no! Coño, ¿será asquerosa y maquiavélica? ¿Ya no te das cuenta? Claro, se ha sido ella la que me ha hecho venir al salón. Claro, porque ella quería que yo te abriera a ti la cabeza así, yo iba a la cárcel y tú al hoyo. Me ha dicho que oía ruidos y que creía que se había quedado la televisión encendida. Joder, entre todos vais a acabar conmigo, ¿eh? Oye, venga, por favor, no digas eso, suegro, que yo te quiero mucho. Quédate aquí conmigo, anda, por favor. ¿A esperar a Paloma? No, a ver la peli. Es que es de terror y me da miedo. Normal. Lo raro es que fuera de terror y te diera la risa. Benito, si no vienes inmediatamente, echo el festillo. Me voy, macho, que me cierran el chiringuito. Yo que tú me pondría algo para dormir. ¿No? ¿Y qué del pijama? ¿Qué te crees, que duermo en pelotas? No, me refiero a un chaleco antipacas o algo así. No, son muchos años estando juntos. Ya estoy inmunizado, chaval. ¡Que descanse, yerno! Que tengas dulces sueños, suegro. ¡Qué desmadre! ¡Ay, Dios mío, me lo he pasado! Y fíjate, la verdad que es, que no estoy cansada ni nada. Y cómo me he divertido con el mulato, ¿eh? ¡Paca! ¡Joder, qué susto me has dado, Fernando! ¡Hijo, qué haces ahí! ¿Eh? Hola. Fernando. Fernando, ¿qué te pasa? Oye, pero ¿por qué está tan tieso y tan catatónico? ¡Ay, Dios mío! Oye, cariño, si es una broma, si es una broma no tiene gracia, ¿eh? A ver. Ay, Dios mío, si no tiene casi pulso. Fernando, Fernando, te estás muriendo. Fernando, ¿qué te pasa? Fernando, Fernando, cariño. Ay, Dios mío, de mi alma. Fernando, lucha, lucha, lucha. ¡Joder! ¡Qué leche! ¿Cómo duele? Ay, Dios mío. Muchas gracias, señor. ¿Pero qué me ha dado esa hostia? Yo, he sido yo, cariño. ¿Y qué le das gracias a Dios para poder seguir sacudiéndome? No, mi vida. Es que me he dado un susto que quería que te estaban muriendo. Joder, y me das una hostia que casi me arranca la cabeza, ¿para qué? ¿Para rematarme? ¿Qué va? Si ha sido para que reaccionara y mira, ha sido mano de santo, vamos. Estás casi bien. Si no fuera porque estoy medio borracho todavía el guantazo, pensaría que tienes un falo en la cabeza. Esto... Una tontería, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora en vez de rulos te pones pichurras. No, 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 verás. Es que como hoy tenía guardia, pues Luisi no se ha invitado a su despedida de soltera y no me he podido negar. O sea, ¿que no vienes de trabajar? Sí. No. Sí, sí, sí. Desde las seis y media de la mañana, sí. ¿Desde las seis y media de la mañana, sí? ¿Qué? ¿De trabajar o de ponerte penes en la cabeza? No, de trabajar. Ah, o sea que tu amiga Luisi le ha dado por despedirse de la soltería a la hora que salen los barrenderos. No, ha empezado a las doce. ¿De la noche? Sí, claro. Y yo aquí esperándote como un gilipollas, cagado de miedo y pensando que vendrías cansada si es que no es carmiento. ¡Uy, qué barbaridad! ¿Cómo está mi princesa? ¿Con quién hablas, Benito? No me asustes, que te nabrí con un pispas, ¿eh? Estoy hablando contigo, cariño. Estás especialmente sensual. ¿Eh? Esa cinta, tipo chichonera elástica, realza tus encantos femeninos y me recuerdas a Nadal cuando gana Roland Garros. Si además agitaras la cabeza y me salpicaras con el sudor de campeona, sería capaz de regalarte una bandejona como las que dan en Wimbledon. Muchas gracias, pero prefiero que te vayas a trabajar. No te vayan a despedir y tenga yo que cargar con el mochuelo en sesión continua. Oye, ¿y esa bandeja tan elegante y tan atractiva de quién te la ha regalado? Santiago Segura, que solo he ganado 25 millones con Torrente Cuatro y la he contratado como mayordomo. ¡Ay, qué gracia tienes, joya! Ah, para que no te extrañe, Benito. He domiciliado tu nómina en mi cuenta. ¿Qué? Verás, es que como los bancos están un poco secos, me daban un 4% de interés y lo he cambiado. ¿Y mi firma? Ah, muy bien, me ha salido perfecta. Igualita que la tuya. ¿Qué dices? ¿Que has falsificado mi firma? ¿Yo? Yo se me libre. Vamos, he cambiado la cuenta para ahorrarte a ti todo el papeleo y no tengas que ir al banco. Pero bueno, además, ¿tú desde cuándo tienes una cuenta corriente? Desde la semana pasada que la abrí y todo lo que había en esa cuenta lo he pasado a bonos del estadio, que es lo que más renta. Pues dice, Paca, ¿qué dices? ¿Serán bonos del Estado? Yo pensé que eran abonos, estiércol o cosas así para el césped del estadio. Es que como aquí gusta tanto el fútbol, no me extraña que lo paguen también. Paca, estoy seguro de que me estás gastando una broma, ¿no? Sí, como cuando te dije sí quiero y nos llevamos riendo hace 45 años. ¿Ya? Te juro que estaba a punto, pero el reloj se me ha cortado el radio. Yo hablaba de la hora. Yo hablaba de mi hambre. No te paranoyes, ¿quieres? Gemma, ¿y si tengo una castración psicológica? Por favor, Lito, no hemos pegado ojo en toda la noche. Mañana será otro día. ¿Cómo mañana? ¿Es que piensas dejarme sumido en la angustia y la desesperación hasta mañana? Sin saber si me he convertido en un eunuco a los 23 años y si me tengo que suciar pegándome un tiro de mierda. Eso no mate, huele fatal. Pero es mucho más vergonzoso que un tiro de verdad. Impotente no sé, pero que estás como una cabra eso no lo dudes. Además, la culpa ha sido mía. ¿Tú yo por qué? No sé, pensé que por la mañana estarías más excitable. Pues sí, la verdad, porque menos descoyuntarte y meterme una inyección de testosterona lo has hecho todo. No sé a lo que me refiero, me he tratado algo. Sí, un tío en condiciones que estuviera a la altura de tu sensualidad. Ay, que no, Gonzalo. No te tortures, tú podrás estar pasando un bache, pero... ¿Un bache? Esto es un pedazo de socavón. Si en vez de sexo se me está convirtiendo en el chupeto usado de un niño pequeño. Si te obsesionas, puedes ser peor. Mira, en el desayuno hablamos con Paloma a ver si conoce algún sexólogo y le pedimos cita. ¿Qué? Ni de coña. Si tienes algún problema, te lo tendrán que mirar, digo yo. Mirar. Les mando una foto por el móvil. Ay, no digas tonterías, pues te harán una exploración rectal. ¿Qué tiene que ver? Ni que mi culo fuera lavazonas. Mira, si quieres lo hablamos, si quieres no lo hablamos, pero te aseguro que no lo voy a considerar causa de discusión entre nosotros. ¿Y si me quedo así para toda la vida? Pues te adopto como hermano y me sujetas la vela cada vez que haga la marca en algún macho alfa. ¿Tú qué quieres? ¿Dejarme marcado para toda la vida? Si es que te pasas catorce pueblos, cariño. Fui a la fiesta cuando acabó mi turno. Anda ya. Y de seis y media a nueve te ha salido un golondrino en forma de pene en la cabeza. Pues ten cuidado, no sea una erupción y se te llene todo el torrao. No seas idiota. Esto te lo daban en la puerta para que te lo pusieses en la cabeza. Mejor no me digas lo que te daban dentro y dónde te lo ponías. Dentro nada, porque estaban los boys. ¿Cómo que los boys? ¿Qué quieres decir con los boys? Significa chicos en inglés. Ya, ya sé lo que significa. No soy tonto. ¿Qué tipo de boys había en esa fiesta que me temo lo peor? Bueno, pues bailarines de esos cachas que levantan y que les metes diez euros ahí y que te restriguen así toda la tramoya. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero eso que ha sido, ¿una despedida o una orgía after hours? Por cierto, a mí me tocó un mulato completamente depilado. ¿Cómo completamente? ¿Cómo que te tocó? Dime hasta dónde le viste al mulato y si vamos a tener un niño café con leche. Dios, Fernando, no digas sandeces. Si yo llegué medio muerta. Ya me he dado cuenta que el pene venía completamente tieso. Vamos con el rigor mortis. Vamos a ver, Fernando, no digas tonterías. ¿Tú te crees de verdad que si yo me llego a acostar con el mulato? Que por cierto, menudo ejemplar. No sigas por el palma, por Dios, que me cabreo, ¿eh? Pero vamos, ¿tú te crees que te iba a decir a ti nada? Pero si lo de Luis ha sido de lo más inocente. Sí, claro, inocente es hacer crucigramas o punto de cruz. A la venda, sigue con lo del mulato. Pues mira, simpaticísimo, brasileño él, 1,90 y con los genitales como los de una estatua griega. ¿No lo han visto los genitales? Vamos a ver, Fernando, pero si yo no me asusto de nada, soy enfermera. Ya, pero es que a ese tío lo viste en un puticlum, no en la clínica. Ya, pero lo que yo te quiero decir es que no me escandalizo, que yo ya estoy acostumbrada. Lo que pasa es que en la clínica se ven menos potentes por la enfermedad. Mira, mejor no sigas, por favor, que me estoy poniendo malo, ¿eh? ¡Qué pesado! Si me acuesto con alguien no te lo voy a decir, por lo menos esta misma noche. de la despedida. Coño, ¿y por qué no os dan un rosario? Promiscuas, marranas, que soy solo eso. Vamos a ver, que íbamos a la boda de Luis y no al entierro de su padre. Pero qué boda ni qué boda si lo de la boda es un pretexto. Vosotras vais allí a cepillaros a los mulatos, confiesa. No, 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 confieso que el único mulato era el que me tocó a mí. ¿Que te tocó? ¿Pero cómo que te tocó? Porque tú con el golondrino en la cabeza y el otro con los genitales a la interperie me imagino que no estarías dando una clase de anatomía. No, porque me explicó cosas de Yemanjá y me enseñó la capoira. Hombre, qué original. ¿En Brasil bautizan al cacharro? Que no, que la capoira es un baile idiota. Ya sé que es un baile idiota, que se bailan pelotas. Que no, que no todos estaban en pelotas, que la mayoría estaban en tanga. Joder, 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 mi mujer en una orgía. Paca, no juegues con el dinero, que eso es muy delicado, ¿eh? Nuestra única cuenta siempre está a nombre de los dos y firmábamos ambos. Ya, pero no querrás verme sin techo pidiendo por las calles el resto de mi vida. Anda, coño, ¿pero de qué hablas? Es que no te lo quería decir, pero el otro día una gitana me leyó las manos y... ¿Y eso qué tiene que ver con mi sueldo? Benito, tenías que ser muerto desde el domingo. ¡Ah! Va de retro, Satanás. Pero menuda cabrona la gitana esa, vamos. ¿Pero qué crees? ¿Que tocándote la cabeza con los dedos y haciendo esas quilipolleces vas a cambiar tu destino? ¿Pero qué destino ni que le eches? Estoy vivo y fuerte como un toro, coño. Torres más grandes han caído y hagas lo que hagas, tienes los minutos contados. ¿Y eso por qué que lo dice la gitana esa? Ella solo dice lo que le dicen las ánimas del purgatorio. Pues las ánimas del purgatorio se han cachondeado porque el domingo ya pasó lagarto, 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 lagarto. Otra chorrada. ¿Qué tendrán que ver los lagartos con que tú estires la pata? ¿Eso ocurrirá cuando lo decida el señor? Mira, hermosa, con ese señor hablo yo todos los días y me ha dicho que te espera antes a ti. ¿Con todo lo que he liado en el banco con la declaración de herederos y la funeraria? Coño, ¿pero qué declaración de herederos? Que no, que no, que no, que no, que no. Te doy hasta el próximo domingo para que la diñes. No me da la gana, ¿eh? Benito, por Dios, que la funeraria nos cobra recargo. Que verán ahí primavera la gente se muere menos. Ay, madre mía, mira que con el buen humor que me he levantado yo y es que tú acabas cabreando hasta el santo jo. Pero si lo hago por ti. Ay, señor, sabes que yo para mí no te pediría nada, pero Benito lo pasa fatal. Gana una mierda y su equipo ha perdido la liga. Se levanta por lo menos seis veces por la noche para ir a hacer pipí. Tres, como mucho, tres. Yo le puteo todo lo que puedo, muy a mí pesar. Pero sabes que soy una pecadora de la pradera y yo prefiero que te lo lleves de este valle de lágrimas. Y pues adelántate tú y así vas cogiendo sitio, ¿eh? Yo he disfrutado tanto de él que temo que se me indigeste. Prefiero que pase mejor vida. Amén. Señor, por mucho que me cueste quedarme solo en la vida y tener esta enorme cama únicamente para mí, que me recordará siempre su presencia, que no podré conciliar el sueño sin sus ronquidos, que no sabré qué hacer con el dinero que ya se pula en el bingo y que lo tendré que dar a una ONG. Que me vuelva a casar, señor, por una chica joven y hermosa que me hará expiar mis pecados porque yo ya no estoy para estos trotes. Oye, haz el favor de no distraerle, que está hablando conmigo. Y una leche, tú que no rascas pelotas durante todo el día, llámale al móvil, que yo tengo que irme a trabajar. Ah, y además él no entiende de chorradas. ¿Sorradas, moniato? Yo soy una mujer ocupadísima y no me puedo ir al otro mundo. Oye, ¿por qué mientras tanto no te vas a hacer puñetas, eh? Pues ser idiota. Vamos, ¿cómo voy a hacer puñetas? Te estoy diciendo que soy ocupadísima. Hombre, por Dios, y tenerlo que aguantar, Dios mío, de mi vida. Qué harta me tienes, qué harta. Un hombre sin penes como un banco sin dinero. Que yo sepa, no se te ha caído. Pero ya no tengo reservas, ya no me sirve para nada. Tranquilo, pues le decimos a la Merkel que te intervenga como con Grecia y Portugal y con un buen trasplante de salchichas Frankfurt y mucha cerveza, seguro que no te echan de la Unión Europea. Te cachondeas porque no te quieres hacer cargo de la envergadura del problema. Es que no es un problema, Gonzalo, no lo tienes que ver como tal. Anoche fue un problema, hoy es una tragedia. Sí, y mañana el apocalipsis. Tampoco lo voy a poder hacer mañana, ¿cómo lo sabes? A ver, Gonzalo, es una broma. Mira, ahora estás estudiando muy duro, te pasas los fines de semana buscando trabajo y yendo y viniendo de casa de tu madre a esta casa día sí día también, pues es normal que tengas estrés. Al revés, si lo que me estresa es que no puedo tener una erección. Pues no, creo que es al revés, no la tienes porque estás pasando una crisis de ansiedad y tu madre tiene mucho que ver en esto. ¿Mi madre? Sí, tu madre. Perdona, pero yo me acuesto contigo, no con mi madre. ¿Cuántas veces te has llamado el móvil entre los fragor de la batalla y era ella? Sí, pero yo seguía con la bayoneta calada. Sí, y yo esperando a que pudieses decir al ataque. ¿Me estás queriendo decir algo? Sí, que te relajes, que el sexo es importante y que me estoy empezando a cabrear. ¿Lo ves? Estás irritable y susceptible. Sí, ¿y qué? Que eso significa que estás insatisfecha y es el primer paso para que me hagas cornudo. ¿Quieres dejar de decir tonterías? Yo soy muy activa, lo reconozco, sí, me gusta el sexo, pero también soy un ser inteligente y pensante. Y no tiene abuela. Y no se va a acabar el mundo porque estés pasando una racha de impotencia, Gonzalo. Claro, para ti no es un problema porque te puedes buscar otro. En eso las mujeres somos muy diferentes a los hombres. Claro, porque vosotras si queréis podéis fingir los orgasmos. Yo nunca haría eso. Hombre, solo faltaría. En el estado que estoy sería ridículo. Además, podré ser impotente, pero no soy imbécil. Por cierto, qué culos, qué culos, es que, ¿qué harán para tenerlos tan duros? ¿A mí les tocaste el culo? No, hombre, no. Pues menos mal. A todos no. Joder, concrétame el número de tocamientos. Pero, ¿y yo qué sé, Fernando, por Dios? Yo no hice inventario. Específicamente ¿Qué tipo de fiesta has estado? Pero si ya te lo he dicho. Además, cuando llegué ya estaba acabando. Pues menos mal. Estaban ahí todas como desenfrenadas. Y tú allí, tocando culos como si estuvieras catando melones. Por favor, Fernando, una enfermera ve los desnudos de otra manera. Claro, y tú metías mano a ver si tenían osteoporosis. Mira, en primer lugar yo no le metía mano a nadie y en segundo lugar, cuando te invitan a una fiesta de estas no te puedes quedar apartada ahí en un rincón, ¿eh? Para amargarle la fiesta. Tienes que participar. ¿Por qué? Bueno, pues eso es porque cuando vas a una discoteca y te ofrecen un borro y tú dices, no fumo. Ah, que también había drogas. Que no, joder, Fernando, que es un ejemplo. Joder con el ejemplo, me voy a la cama. Mira, cariño, ven aquí. Somos una pareja moderna y tú no me puedes coartar mis experiencias. ¿Dónde salió la comunicación entre nosotros? Ah, sí, pues sabes que te digo. Mañana me alquilo yo tres días por internet y te cuento cómo me lo he montado retozando ahí a tres bandas. Pues de puñetera, pena, ya te lo digo yo. Vamos a ver, si es con una y no eres Nacho Vidal, imagínate con tres. Vamos que como no llames a Rubén y a Gonzalo para que te echen una mano, terminas para los leones. Y te quedas tan fresca. ¿Qué pasa? ¿Que ya no eres celosa? Pero si yo no lo he sido nunca. O sea, que no me quieres. Cariño, claro que te quiero, pero me quiero más a mí y ser celosa pues demuestra inseguridad, una patología de posesión y tener un marido pues que se salga y la verdad es que tú no eres el caso, ¿no? O sea que piensas que soy un mierda. No, 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 tú eres, eres, ¿eres qué? Mi marido. Eso no me aclara nada. Pues que ni tú eres Brad Pitt ni yo Angelina Jolie. Así que venga, vámonos a la cama. Sí, tengo una idea. ¿Cuál? Ahora en el dormitorio tú te pones la pichurrina en la cabeza, yo me calzo el tanga y rematamos la faena, ¿vale? Venga, vale. A ver, levanta, date una vuelta. Ven aquí, ven aquí. A ver. Yo creo que mejor que lo dejemos para cuando se te ponga esto más duro, ¿no? No voy a ser que ahora me acuerde de los otros y me desmotive. Mira, que sepas que con esta actitud me estás lanzando en brazos del vicio y del desenfreno. Vale, cariño. Si con eso consigues algo de dinero, por mí no te cortes, ¿eh? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ¿sabes lo que tú eres, paca? Una tonta por haberme casado con un don nadie. Una vaga. ¿Quién? Una vaga yo si tengo más obligaciones que ir a Rick Littoris. ¿Qué? Rick Littoris. ¿Qué? ¿Qué? ¡Clinton, coño, Clinton. ¿Y qué obligaciones tienes tú aparte de insultarme a mí? A ver. Tengo que romper el matrimonio de nuestra hija. Tengo que arreglar los papeles de tu jubilación. Tengo que ir al bingo y tirarle los trastos a Rubén. Fíjate. ¿A Rubén? Ah, cobrar a mis inquilinos, ir a Pilates, putearte a ti y cotillear por el patio. Ah, vale, muy gracioso, ¿eh? Graciosos los que hacen las leyes, que se creen que las vidas nos alimentamos de las penas. Pero qué viuda, paca, qué viuda, coño, si yo estoy más vivo que nunca. Tranquilo, chiquitín, que la gitana no falla y el algodón tampoco. Bueno, vale, pues cuando vuelva quiero mi dinero. Para comer quiero pisto y chulequitas de cordero. Ah, y esta noche vamos a hacer el amor hasta el amanecer. ¿Qué pasa? Que te han puesto a turno de noche y vas a llegar al alba. Y si no quieres hacerlo, me llamas al móvil. ¿Qué te llamo? ¿Gilipollas? No, me llamas y me dices hola, cariño, soy tu costilla y esta noche estoy indispuesta. Para hacer el amor contigo no hay que estar dispuesta, hay que estar chalada. Y para vivir contigo hay que ser masoca, tener cataratas y voluntad de ganarte el cielo. Oye, si demuestro que eres gay me darían el divorcio. Qué joderse. Pues no creo, porque yo te denuncié por hija de tu madre y me dijeron que me jodiera, que eso era lo que había. Pues si te empeñas en no morirte tendré que buscar otro pretexto para que te lleven de aquí. Ay, y diles que soy un santito. Imposible, se te ha adelantado el Papa Boitila y hasta el año que viene no hay vacantes. Boitila, el Papa Boitila y mira, el día menos pensado cojo la puerta y no me vuelves a ver el pelo. Lo del pelo lo conseguiste, pero la puerta la necesito porque tengo que cambiar la cerradura para que no puedas entrar. Bueno, ya se me ocurrirá algo. Oye, ¿y por qué no te tiras por el hueco del ascensor ahora que lo están arreglando? ¿Pero qué dices, chica? Mira, me puedo querellar con los dueños y sacar una pasta. ¿Tú serías capaz de hacerme una cosa así? Oye, 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 que el que se va a tirar por el hueco del ascensor eres tú. Yo lo único que puedo hacer es honrar tu memoria. Te vas a ir de patitas al infierno, Paca. No creo. Aguantarte a ti me sube a los altares. Uy, me extrañan que las iglesias tengan grúas de tu talla. Imbécil. Yo también te quiero, corazón. Pero no habíamos quedado que íbamos al cuarto a hacer cochinadas. Fernando, has quedado tú. Si sabes lo limpia que soy, pero vamos, ¿cuándo me has visto también hacer cochinadas? Hombre, desde que te he visto con un cacharro en la cabeza y hablando de los culos de los boys. Pero todavía así es corre, eso por Dios. Hasta que no me describas con pelos y señales. Bueno, con señales. Lo que pasó anoche no te pienso dejar tranquila. Vale, muy bien. Cuando me digas tú qué te ha asustado tanto esta madrugada cuando he llegado y te he visto viendo la televisión con los ojos así como platos, que parecías una lechuza. Vamos, que si no te has reo un guantazo todavía estás en el estado catatónico. Claro, ahora me acuerdo la leche que me has dado. Bueno, pues a lo mejor te he salvado de un coma irreversible. Era una técnica de supervivencia. Ah, vaya, que te has escapado de la guerra de Libia y te has camuflado de tanto lava. Tenemos que ir a la policía, Paloma. Hombre, sí, claro, cariño mío, cuando desayune y duerma ocho horitas seguidas. No me estás tomando en serio, ¿eh? Hombre, completamente, completamente, denuncia, denuncia. Pues vamos a denunciar cuanto antes antes de que sea tarde. Vale, cariño, tranquilo que ya vamos, pero antes pasamos por mi psiquiatra para que te eche un vistazo. La hipopótama de tu madre es una psicópata. ¡Vaya! ¡Ya ha salido mi madre! ¿Dónde? ¡No, por favor! ¡Caé un cuchillo! ¡Se va a ser un cuchillo! ¡No me vas! ¿Para adaptar? ¿Quieres que te preparo una tila? ¡Joder, qué estrés, coño! ¡Claro! Por eso dormía con los ojos abiertos. ¿Por qué? ¿En tu familia hay antecedentes? Hombre, de chalao, no, cariño, además eso, eso no se pega al cónyuge. De asesinos. De asesinos, dos tíos. ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía! Y asesinaron a mucha gente, están en la cárcel, les pillaron infraganti, eran asesinos en serie, degollaban a sus víctimas. A cerdos. ¿Cómo? Que mataban cerdos. Ah, eran ajustes de cuentas entre las bandas rivales del pueblo, como los mafiosos de Sicilia. No, como los cochinos en Zapardiel de la Cañada, el pueblo de mi madre. ¿Y había bandidos? No, había cochinos, piaras y piaras de cerdos de pata negra, sí, y mis tíos, Aniciotes y Macario, pues eran los encargados de las matanzas, porque eran los que mejor lo hacían. ¡Cállate, coño! No me asustes, joder. Tu madre me quiso rebanar anoche el pescuezo. No, pues ayer tampoco se daba mal, pero no estaba bien visto. ¿No me crees? ¡Por Dios! Fernando, si mi madre no es capaz de matar una mosca. No, y lo que le pasa a tu padre es que está hecho a prueba de suegras. Anoche apareció tu madre detrás de mí diciendo, ¡Muere pringao! Con un cuchillo de dos metros clavándolo en el sofá. ¡Así! Mira, Fernando, lo de pringao me lo creo porque es muy típico de mamá, pero ella no se levanta ni para cobrar una herencia. ¿Nuestra estaditas? No, que con el acojón no se me ha quitado el apetito. Bueno, pues me voy a la cama. Oye, y cuando se levantan esta gente, dile que no armen mucho ruido, que ellos se levantan fresquitos y no se acuerdan de que yo he estado de guardia. Me voy contigo. No, no, cariño, si no te importa mejor que no, ¿eh? Que ya sabes que a mí me cuesta mucho dormir de día y tú das muchísimas vueltas y no descanso bien. ¿Me dejas aquí solo con tu madre? Buenos días, parejita. Hola. Mira, te dejo con Rubén, ¿eh? Que él te defiende. ¡Muay! Hasta luego. Adiós. ¿Qué pasa? ¿De quién te tengo que defender? Paca, que se ha vuelto loca, no he pegado con toda la noche. ¿Paca? Imposible, si es como una viejecita de cuento. Sí, es como la abuela de psicosis, pero en versión transexual. Fernandito, ¿te encuentras bien? Demasiado bien estoy. Uy. Fernandito, alegra esa cara. ¿Hay café? Recién hecho. ¿Y leche? Acaba de calentar la paloma para su desayuno. Ah, pues entonces puedo tomarla sin preocuparme. ¿Por qué dices eso? Ay, para que cada día está peor, chico. Habla con Dios y quiere que me vaya con él. Mira, en mi caso le había pedido a un cuchillo jamonero y casi me separa la cabeza del tronco. Coño, pero en tu caso es normal. ¿Normal? ¿Por qué? Porque yo creo que a este no le podía ver antes de reconocerte. Y lo que pasa es que ahora ya no me puede ver ni vivo. Pues hijo, date por jodido. ¿Te quiere hacer el amor paca? Bueno, si a Paloma y a Benito no les importa, es una forma de pagar alquiler. ¿Qué pasa? ¿Te estás cachondeando de nosotros o qué? Mira, antes prefiero ser pasto de las hienas. Sí, sí, sí. Cuidado que estás hablando de mi mujer. Sí, tu mujer que a ti te quiere mandar al otro barrio. ¿Tenéis una casa en otro barrio? Sí, en el más allá. Un nicho adosado con vistas al camposanto. No os entiendo nada, estáis muy raros. Sí, sí. Fíate de la virgen y no corras. El próximo serás tú. ¿De la virgen? Pero no era paca la que te quería aliquilar. Bueno, yo voy a tomarme esto rápido que me tengo que ir al banco. Oye, sácame 1.500 euros. Vale, dame la tarjeta. ¿Para qué te voy a la tarjeta? Si ya me conoces. Joder, si es que estáis como borrachos los dos. Digo la de crédito y la clave. Ah, y los cajeros no dan esas cantidades, ¿eh? No, no, si digo de tu cuenta. Ya te lo doy yo cuando cobre el paro. Ah, sí, ¿para qué necesitas esa pasta? Yo he visto una oferta de un viaje a Australia. ¿Qué hay? ¿Cuándo me lo ibas a devolver, cabroncete, eh? Oye, chaval, se saluda primero, ¿eh? Y luego se piden las cosas, aunque no sea con por favor. ¿Eh? Ah, ¿me puedo llevar esto? Es que quiero desayunar en la cama. Uh, como se entere, paga el teclavo en plus. Oye, Gonzalito, hijo, perdona que me meta donde no me llaman, ¿eh? Pero os debes de controlar tu actividad sexual. Joder, tienes cara de desenterrado, ¿verdad? ¿Os lo ha dicho ella? Sí, con pelos y señales y ha dicho que lo va a poner en su Facebook. ¿Qué? Lo sabía, lo sabía, si es que lo sabía. Claro, ella diciéndome que es algo natural y que no pasa nada y luego se lo cuenta todo Cristo. Pero se va a llevar el desayuno a su padre. Pero, pero animas a cara, chaval. Si es que no puedo, Fernando, es el final. ¿A ti también te quiere liquidar, paca? ¿Qué dices? Es que imposible. ¿No ves que le está exprimiendo rentabilizándole los casquetes? Tranquila. Estaba en una apasionante conversación sobre si había trampa en el fútbol o si se debería quitar al fuera del juego por inconstitucional. Qué raro, si me dijo que venía enseguida. ¿Cuántos años tenéis? Yo no me acuerdo. Yo me planto. ¿Y sexualmente? Los mismos. Paso palabra. No sé, es que a veces le veo un poco bobo y no te ofendas. Pues sí, me ofendo. Es listísimo, culto y trabajador. ¿Qué? ¿Qué? ¿A mí me vas a... Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 coño, quieto, que pasáis un par de críos. ¿Y teniendo una novia como tú se quedará en la cocina comentando sobre la sanción de Mourinho? Mourinho, se llama Mourinho. Es que cuando llegó la hora de la verdad, entró Rubén y remató la faena. No le interrumpas, coño, que el chaval no tiene muchas luces y no va a acabar nunca. Mamá, soy Paloma, ¿puedo? Claro, hija, qué chorrada. ¿Por qué dices qué chorrada? Pero porque si me llamas mamá, tienes que ser Paloma, porque yo no tengo otra hija, al menos que yo sepa. A ver si es que te gustan los hombres. ¿Eso puede ocurrir? No, pero si yo ahora mismo tendría que estar en la cama recuperando fuerzas. Es verdad, que es que ayer tuviste guardia. Guardia y boys. Oye, pelanas, que tiene gema que no tenga mi niña. Vamos, no me digas que tú no le echarías un casquete. Sobre mi cadáver. Oye, chaval, cuidado, que yo, que yo contigo puedo, ¿eh? A las siete menos cuarto. ¿De la madrugada? Sí, señora. Coño, pues qué despedida tan larga, ¿eh? Se ve que le tenía mucho cariño a tu amiga la soltería. Es que charlar es algo muy bonito, pero sabe mejor después de un periquete. ¿Cómo? O era púlvete. ¿Lo ves? Es que somos incompatibles. Yo a ti te pongo en los nervios y tú a mí me haces confundir las palabras. ¿Qué importancia creéis que le dan las mujeres al sexo? La mía conmigo cero patatero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que esto es un consultorio? ¿Chicos? Sí, sí, boys. Hombres de alquiler. ¿Y me dejas aquí encerrada con tu padre roncando? Vamos, ojalá te deje embarazada el imbécil de tu marido. ¿También eres bruja? ¡Qué guay! Si quieres, me puedes echar las cartas y yo te pude echar un casquete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!